Hey que onda recita, bienvenidos a un nuevo video de Tears of the Kingdom En esta ocasión quiero enseñarles como craftear el arma de Daruk Un campeón de Breath of the Wild Ya saben que las armas de los campeones están de regreso en Tears of the Kingdom Y para conseguirla tenemos que hacer, bueno, hacer lo siguiente Vamos a venir con este wey que es el herrero Pero este wey va a estar amputado porque este otro puñetas Estuvo haciendo pendejo cuando hubo unos rocamuslos Entonces no lo quiere dejar craftear Pero si yo le doy los materiales a este wey El me craftearía el arma sin ningún problema Entonces necesitamos un trozarrocas, 5 pedernales y 3 diamantes Y obviamente no me va a cobrar rupias A ver como paga por ellos Ok, entonces para que este puñetas nos pueda craftear el arma Una de dos, agarramos el trozarrocas de aquí Ah, te sientes bien verde Hijo de tu puta madre Chingas a tu madre Bueno, entonces no nos quisieron dar esa madre Entonces para conseguir un trozarrocas Nos vamos a ir a esta cueva Que está en la isla cangrejo Ahí van a haber likeliques Los cuales vamos a poder farmear Para que nos dropeen las armas Entonces vamos a movernos a un santuario que esté cerca de ahí Y poder empezar a farmear esas madres Así que vamos por allá Ok, tuve que escoger otro santuario El cual es el santuario de Isiime Que es este que está acá abajito Porque este otro está dentro de una cueva Entonces ahora vamos hacia la isla cangrejo Vamos a marcarla para no batallar y perdernos Estamos en el punto morado Seguimos aquí con la ultramano Bueno, creo que es el de atravesar, ¿no? Oh, que en la verga Tenemos que subir más para arriba Y ahí está Ahora sí, hacia el punto morado Vamos a emputizar Yo creo que a lo mejor Les meto un corte Ahorita vemos Que tanto nos tardamos en llegar Al chingado punto Porque también no Como que pues no está cool, güey El que vean cómo voy caminando Como imbécil Así que vamos para allá Ok, ya por fin llegamos A la entrada de la chingada cueva Esta cangrejo En la cual vamos a encontrar Los lique lique Aquí para poder este Transportarse Creo que van a tener que ocupar Un carrito Pero como yo soy pro Pues me aviento así sin carrito Porque a mí me vale madre la vida Uy, sí, parece que vamos a ocupar El carrito Aquí hay un carrito Lo quería hacer con el escudo Pero realmente Este, como los frieles No están hacia abajo Entonces no Se la voy a pelar con el escudo Ahora simplemente Pues vamos a agarrar aquí Esto Unimos los ventiladores Y rápidamente Los pegamos igual para acá Aquí están Los trepamos Y sobres, mija Tiendase Bandida como bandida Ahora vamos a tener que buscar A los lique liques Que están No te mamando La verga, putos Los lique liques Que están acá adentro En En lo profundo De la cueva Que es el que nos va A dropear El cofre Ya saben que Estos güeyes siempre Dropean cofres Entonces Este Nos va a dar El cofre Y ya con eso Podemos conseguir Nuestros Nuestro Bueno El arma que necesitamos Ok Aquí está Vamos a aventarle Necesitamos algo Que le enfríe Algo que en vez de ponerlo Bien horny Lo enfríe Entonces vamos a aventarle Una gelatina Ahora puñetas Agarra el arco Avientale Y avientale Una pinche agua A la verga Órale puñetas Necesitamos Un arma Que le pegue chingón Se va a morir El puto Y aquí se me olvidó Decirles En caso de que No quieran estar Batallando con el dropeo Lo recomendable Es guardar partida Antes de matarlo Para si no nos da El arma que necesitamos Volver a cargar partida Y sin pedos Este Poder volver a Matarlo Las veces que sea necesario Hasta que nos de Lo que ocupamos En este caso Pues me lo dio a la primera Entonces Yo no tuve que editar eso Y bueno Ahora que ya tenemos Lo que necesitamos Vamos a regresar Al santuario De Mariquita El cual está aquí Cerca de la ciudad Goron Ahí está Ya regresamos Entonces Ahora si Ya con el Trazarrocas Otrozarrocas En nuestro poder Vamos acá Con este puñetón Para que nos Forje nuestra arma Entonces ¿Qué hubo puto? Si consigo Un trozarrocas Cinco pedernales Y tres diamantes Me permitirá Terminar de forjar El machacarrocas Tus palabras Huevos Usted Pinche viejo puto Yo te doy los materiales Mijo Eres mi chavo A huevo Ahí está Amigo Rífese No hombre Todo un Proelvato ¿Eh? ¿Qué dice maestro? Ah va Si Si Algo chingón Este güey A pesar de que Parece el rumbo La 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 Si me vale madre Esos pinches Problemas maritales No Si puñetas Si te di los pinches Materiales Ni modo Que no me lo fueras a dar Ya te voy a dar Con este en la cabeza Culero Y ya saben Si se le rompe ¿Cómo se llama esta madre? El machacarrocas Ya simplemente Tendrían que ir a buscar De nuevo Otra vez el arma Aquí a la isla De los cangrejos A la isla cangrejo Traer sus 5 pedernales Y sus 3 diamantes Y como Pues ya saben Vamos a estar trayendo Una saga de videos Donde les enseño Como craftear Todas las armas De los campeones De Bred of the Wild Y tenemos un video Donde les enseño Como craftear La lanza de Mifas El arco de Revali Ahorita el trazarro El machacarrocas Y ya solamente Nos falta La daga de Urbosa Así que ya saben Que me ayudan mucho Regalándome un pedazote De like Y suscribiéndose Para que les siga Atrayendo más videos De mi parte Sería todo por el video Del día de hoy Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao La daga de Urbosa La daga de Urbosa La daga de Urbosa